El proyecto de acoso sexual en ámbito académico es un proyecto que la verdad es bastante breve en cuanto a la regulación que hace del acoso sexual en establecimientos educacionales, educación superior. En el observatorio contra el acoso le hemos estudiado bastante y creemos que es un proyecto que, si bien nosotras valoramos la iniciativa legislativa en relación a esto, es un proyecto que surge desde la premura del mayo feminista, cuando se empiezan a denunciar todas las problemáticas de acoso sexual que se estaban viviendo en las universidades y en los institutos profesionales. Entonces es un proyecto que entró bastante apurado al Congreso, se ha mantenido ahí bastante tiempo y en cuanto a su contenido, la verdad es que plantea una definición de acoso sexual en establecimientos educacionales que es bastante restringida y además entrega la mayor cantidad de responsabilidad a las instituciones de educación superior más que al Estado mismo en relación a las políticas públicas. Y lo que hace básicamente es establecer una especie de protocolo tipo con el que deberían contar todas las universidades e institutos de educación superior y en base a eso para poder en las mismas entidades regular los procedimientos de investigación, las sanciones de aquellos acusados o acusadas de este tipo de conducta. La verdad es que teniendo en cuenta que el acoso sexual es una constante en la vida de las mujeres porque sufrimos distintos tipos de acoso a lo largo de nuestra vida, creo que regular de forma parcelada los tipos de acoso lo que hace es que tengamos una regulación abundante pero insuficiente finalmente. Porque si nos vamos específicamente al acoso en establecimientos educacionales, las responsabilidades se van directamente a las entidades de educación superior, por otro lado tenemos el acoso sexual laboral que se va a los tribunales laborales y a la inspección del trabajo también. Entonces finalmente tenemos una regulación demasiado encasillada cuando el problema del acoso sexual y de la violencia de género es un problema que atraviesa toda la vida de las mujeres. Entonces considero que es necesario contar con una regulación más general. Yo creo que ponerle más énfasis a la ley de violencia integral, proyecto de ley que está en el Congreso también, que ha estado parado mucho tiempo, tiene un montón de indicaciones que se están revisando de a poco, pero creo que deberíamos apuntar a fortalecer ese proyecto y a incluir todos los tipos de violencia que sufren las mujeres más que sacar regulaciones parceladas. Sí, nosotras en el observatorio nos unimos con la cooperación humanas y también con un par de académicas que nos colaboraron, entonces estuvimos redactando algunas indicaciones o propuestas de indicaciones a este proyecto que ya están siendo discutidas en la cámara. Y la verdad es que dentro de las críticas que nosotros hacemos, en primer lugar, esta responsabilidad que se entrega solamente a las instituciones de educación superior, cuando en realidad la responsabilidad debiese estar en el Estado, y desde el Estado bajar a las instituciones finalmente, porque además entrega una definición bastante restringida de lo que es el acoso sexual. Nosotras proponemos una definición que aborde toda conducta de carácter sexual o de connotación sexual que no sea consentida, y también abordar no solo el procedimiento de investigación y de sanción, sino también la prevención y la reparación para aquellas víctimas que sufren este tipo de acoso. Y en el caso de la prevención, ahí no solamente la responsabilidad debiese ir netamente en cada institución de educación superior, sino también desde el Estado y desde el ejecutivo con las políticas públicas. Ahora, para esto es complejo porque se requiere cierta ley de presupuesto, se requiere que se inyecten recursos desde el Estado hacia las instituciones de educación superior, y ahí está un poco complejo poder lograrlo en este proyecto. Pero sí creemos que el énfasis tiene que estar ahí, en la prevención también, como un sistema global, digamos, que se instale en las universidades y en las instituciones de educación superior, que aborde a los estudiantes desde que ingresan, con jornadas de concientización, en torno no solamente al acoso sexual, sino que a la idea del consentimiento, para poder evitar ese tipo de conductas, y una vez que ocurran, ahí que cada universidad cuente con un protocolo y que en este proyecto de ley se establezcan los mínimos para un protocolo de acoso sexual. Ahora, el problema es que el proyecto actualmente está bastante por detrás de lo que ya muchas universidades tienen en sus protocolos. Entonces, porque, por ejemplo, el proyecto de ley no obliga en sí a crear una oficina de género, por ejemplo, como sí lo tiene la Universidad de Portales, como sí lo tiene la Universidad de Chile, por ejemplo, en el que ya están trabajando no solamente el acoso sexual, sino que otros tipos de violencia. También en el ámbito de aplicación, el proyecto de ley se queda muy cojo al decir solamente ámbitos educacionales. En este sentido, no abarcaría, por ejemplo, las fiestas universitarias, que se dan fuera del ámbito educacional o de investigación, sino que se dan, si bien auspiciados por entidades estudiantiles de las universidades, se dan en espacios fuera de la universidad, también que pasa con distintas situaciones que se pueden dar ligados a las personas que las cometen. En ese sentido, nosotros proponemos más bien que el protocolo de prevención y sanción del acoso sexual en establecimientos educacionales de educación superior apunte más bien a sancionar a las personas que cometen estos actos, a la relación en la que se da un acto de connotación sexual no consentido. En ese sentido, por ejemplo, podría darse entre un profesor y una alumna, pero fuera de los edificios de la universidad, en una comida, en la que haya invitado al curso, por ejemplo. Entonces, hay hartas falencias y detalles que es importante mejorar del proyecto. También las medidas de protección a las víctimas una vez que denuncian. También está el tema que había que hacer la distinción entre una denuncia falsa o una denuncia no probada. Entonces, esas distinciones tenues que pueden marcar finalmente medidas contra las propias víctimas al momento de denunciar y que también desincentivan la denuncia. Creo que es fundamental que pongamos el énfasis no solamente ya en la conducta una vez que se produce, sino que el énfasis debe ir en la prevención de este tipo de conductas. Y dentro de la prevención, una de las ideas más importantes es que entender bien lo que significa el consentimiento. Que el consentimiento se da en cada fase, en cada etapa. Y como Observatorio contra el Acoso Chile, nosotros planteamos que es un elemento fundamental a la hora de regular cualquier tipo de violencia de género. Eso básicamente, y creemos que este proyecto, si bien tiene varias críticas, es un proyecto absolutamente mejorable y para eso también estamos trabajando en las organizaciones de la sociedad civil.